Youtube Rewind amigos Es el momento del año donde te das cuenta Que el año se fue a la vez Que todos estamos aqui consumiendo Youtube Sabemos realmente Que es un Youtube Rewind Tomalo como un regalo de navidad pequeño Timmy Señor Miguel O R Miguel on the fucking ground Estas de regreso ven aca Si donde estabas Andaba de paseo con unas mujerzuelas Por la península de México Estuve trabajando, periqueandome Un poco de foco Gracias amigos los amo Usted no entiende verdad Muchos sabemos que este video Representa todo lo que paso en el año Todo lo que fue viral Sea bueno o sea malo Una que otra desgracia verdad tambien Donde vemos a muchos Youtubers juntos Según eh, porque todo el mundo sabe que esos pantallas verdes Youtube son los papas No se si un orgullo, algo bueno, algo malo Que este Rewind amigo R Es el que tiene mas de todos Ajá, porque se preguntaran Que paso Que esta pasando aqui Pues vamos a tratar la verdad En este lado del internet Y usted que ve en casita no lo olvide Que es el final del video porque tengo una gran sorpresa Uff, que sorpresa es? Apu se va de los Simpsons Apu Simpsons Como toda buena pelicula sale Willy Smith al principio eh Ahi dijimos ok, va muy bien Oh, tengo un control del Rewind Sabes que estaria bueno? Porque a todos nos gusta lo mismo Fortnite, Fornite Esa perra mamada que? Aqui no señor, siéntese porfavor Como todo gran jugador de Fortnite que eres Sabes que todo empieza a ir en el camioncito Yo puedo por Gervano, no se sabe Ay si claro, él es por lo olvidaba Empezamos con algo bueno El gran ninja wey Hola Putito Pero aqui mi pregunta es Ninjas de Twitch verdad? Correcto Que no? Yo todo estaba pedido con Twitch Pura hipoquesilla verdad? Dinerito Lo bonito Es que yo soy el Rewind amigo Aqui estoy yo Soy la luna Reconóceme gatito Soy la luna La luna Y luego que a todos tus youtubers genericos diciendo Oigan que hacemos? Para mejorar el Rewind Por que no hacemos que la gente decida? Creanme Nada del Rewind era lo que la gente queria Nada Queremos Kpop Es enserio Me tiene hasta los huevos Salió tu chingadera de hooky love Yo no queria ver el Rewind Salió el niño de Walmart Eso si estuvo bonito Estuvo inesperado Eso si fue relevante el internet Pero todo iba bien Hasta que salieron los polinesios Porque Siempre tienen que inflar esos hueyes Exacto amigo Porque Youtube totalmente es family friendly Como lo han visto La gente quiere hacernos como una guarderia Algo bonito Osea salio el pinche Baby shark wey Salió Que hagamos Dirtiendo labiales wey Todo lo que Que tu tia busca obviamente Lo que sea en tendencias ¿Sabes que faltó wey? Que faltó? Faltó la conductora de Enamorandonos wey Ah ya si Estuvo agnar Que salieran esos weyes Y luego pide todos a cantar ¿Quién eres mate? Bueno El pendejo de Ami Rodriguez wey Justa tengo pinches 30 años Todavía tengo como un niño de 12 Ah Es que vamos a hacer que el Rewind sea mejor Pues que a nosotros nos gusta que los niños nos toquen No digo que Que? Los cuarzones La oxigenada de Sofía Castro Como tu decías cuando empezó el video Me toca a los huevos esa morra Nos toca a todos los huevos Nadie quiere ver esas cosas sobrevaloradas Demasiadas Y si también salió el listo comunica Pero sabes que amigo la verdad Sé que suena triste para mucha gente Pero ya también está muy sobrevalorado Ya no es el listo que todos conocíamos Amigos estamos aquí en Polonia Vamos a probar el McDonald's Ay que te paso amigo Lo más hermoso y lo que digo que valió la pena El gran Julio Profe Buen compa Buen camarada Se acuerda si fuimos a pistear Si na mames Piches pericasas Si estoy en verguisimo El me enseñó a tirar los talos de un solo tiro Me dio la pena salir en el Rewind Y a todo lo demás Del Rewind fue Fortnite Totalmente todo Todo fue Fortnite Todo ya Ahora si veamos lo que si quería ver la gente Donde estuvo La trágica y triste historia De la muerte de Stan Lee amigos El gran mame que se hizo sobre Avengers wey Eso para mi rompió el internet mucho Eso lo viste verdad Tu notaste todo bonito Hasta ahí es el nuevo trailer Y no hubo nada de eso en el Rewind Hasta donde esta Momo Momo también fue un chingo viral Y no salio el biche Rewind Bueno bichar tu 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 Hubiera estado verguisima Que hubiera salido La única persona que merece aquí muchos memes Atención en internet Lord Peña Nieto Lord Peña Nieto Así es Quiero un minuto de aplausos para nuestro señor Aplausos de perro Señor licenciado Enrique Peña Nieto Si ruedas me lo permite Les quiero mostrar algo muy hermoso Ese señor es el dueño de mis pajas Seguimos contigo Lolita Ya se fue Perdón Oh mi viejito hermoso Amlo ¿Sabes que es esto? Que reciente Es la cuarta transformacion Papa Rico Cosas que en serio rompieron el internet Este 2018 Hasta la pendeja de Lisbeth Rodriguez Hola amigo ¿Ustedes son pareja? Estamos pidiendo la fidelidad No hay 100 pedos y me van a checar tu whatsapp Asco tu programa amiga Es una tienda de mi corazón ¿Quién es? ¿Quién es un pito en la boca rueda? ¿Quién es? ¿Quién es PewDiePie? PewDiePie es un amigo, es un colega Un hermano de la sangre ¿Estás engañando? Nooo Es una amiga Es una amiga Amiga ¿Por qué borraste tu teléfono? Exacto amigo ¿Por qué borraste tu teléfono? Amigo PewDiePie contra T-Series ¿Qué pasa aquí? ¿Tú sabes exactamente qué pasa aquí? Hermano acaba de llegar el internet a una Acaba de llegar el internet a una población de bajos recursos como lo es México No pero Honduras De Honduras No les voy a contar la historia de PewDiePie contra T-Series Solo suscríbanse a PewDiePie por favor Es más si quieren que suscríbanse al RondeXD ¿Qué? Pero suscríbanse a PewDiePie No, no, no Suscríbanse a los dos amigos Hola amigo ¿Ustedes son pareja? ¿Por qué PewDiePie no salió en el Riguain? ¿Por qué hermano? Por lo mismo Porque ya no es rentable Ya no es comercial Ya no es Family Friendly Lo que importa es lo rentable amigo Las caras bonitas Las marcas Los billeticos Ajá Es lo que importa aquí Sobre todo los números No importa quién seas Si tienes muchos números Va a salir en el Riguain No importa todo el impacto que tuviste Como cualquier persona No importa si este año llegaste a los cien mil suscriptores El rey de reyes El rey de los rincos y detergentes La señora de señoras El rey La señora de la casa Soy salido en el Riguain Porque soy el rey de aquí Porque no nos estancamos Y sobre todo Porque somos guapos Guapos Blancos De dinero En la cima del éxito Con viejas al montón Uhuh Se definen putazos Vitazos Todo eso Ni el niño ese wey salió en el Riguain Yo lo quería ver Para mi es una genialidad Lo que importa es que todo sea rentable ahora Ustedes copian amigos Ustedes que quieren vender el Riguain Sabes que ahorre Tenemos algo chido que hacer Por amor Quiero que ustedes Quiero que ustedes En cualquier video de YouTube Cualquiera 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 Cualquier video de YouTube De sus videos favoritos Alguna pendeja que sale al inicio Cualquier video Quiero que todos con su cuenta de YouTube Comenten Dice el RendoXD Que esto estuvo mejor que el Riguain Así como esta aquí Y que todos los comentarios los pongan en mi Twitter En mi Instagram Facebook Onde quiera Quiero que todo lo que acaba el año Comenten Todos los videos que vean Dice Rendo que estuvo mejor que el Riguain ¿Te gusta la idea? Con hashtag OrgulloXD OrgulloXD Como tiene que ser Yo se bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Si que me vas a llorar Ya cállate Amigos Antes de acabar este hermoso video Les tengo una gran noticia Amigos Este sábado Nos vemos una vez más La última del año Y la de siempre Ya no voy a hacer más nunca Magia de la edición Voy a estar en la Expo Magic en Metepec Este sábado Y tal vez el domingo también ¿Quién va a estar? Va a estar Misa Sinfonía Va a estar Gumi Va a estar Kaeli Va a estar... Uff Ari mi amor Ari gameplays Ari mi amor Van a estar todos ahí Va a estar hasta el tío Lobex No va a estar ahí Uff Voy a ver quien me llevo ¿Quieres decir amigo? Si porque no Vamos Este fin de semana nos vemos Buena información De la parte de abajo Amigos yo los invito cordialmente A que le manden un mensaje A Ari gameplays Y le dice Dice el tío Arroba Mr. Gustav O sea yo Perros Que te ama Y que le pases sus nuts Y te dará La llave de su corazón Esos amigos de mi casa Así es que Nos vemos este fin de semana Por favor Y así Otra cosa muy importante Recuerden seguirme En Instagram En Instagram Twitter En Twitter Y quizá en Facebook Si Hacemos transmisiones En mi Twitch Ahora les puse a Miguel A jugar Si yo en Vilmanco Por favor Todas mis redes sociales Aquí están por favor Síganme Y Vamos a hacer cosas muy chicas Ya se ha acabado el año Vamos a hacer muchas cosas Miguel Bienvenido otra vez al canal Gracias amigo Ya firmamos contrato otra vez Otra vez Para los que preguntaban Donde estaba Miguel La respuesta es muy fácil Es que se había terminado el contrato Y no habíamos llegado A un buen acuerdo Pero ya Ya este Ya vamos a un buen acuerdo Se fue a grabar Ya tuve dinero Para tatuarme Adiós Adiós Y yo soy tu mamá Chicos Suscribanse a FrenDXC Y sigan a MiguelORN y Instagram Y antes de acabar Dame Síganme ya Joder puta Bye Me falta nada más 5 Para llegar a los 1000 Antes de acabar Recuerden Van a jugar al canal De este canal Este video Del amor Vayan Y como saben también Aquí Después de que comentaron Todos estos mejor que el de Y Que le dio Nari Que esta bien rica Se me dio la mamá Ahora pongan en este video Suscribanse Y diganle Dice el RENDXD Que tu eres Hermoso Así nomas Hermoso Dice el RENDXD Y MiguelOR Ah y MiguelOR Que eres Hermoso Vamos juntos Vamos juntos En la parte de aquí Aquí Se los dejo Ya Nos vamos amiguito Otro día más Otro dólar Otro dólar Y pues al próximo año El RIGWINE A ver si salir bien Otro día Que quieren el RIGWINE amiguito Que quiero salir En pelotas Ahí nos vemos Ahí nos vemos Y adiós Traducido por su puta madre El mejor trabajo Ya cortalo perro Pero el día en que yo me muera Sé que me vas a llorar